hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar o desactivar la localización de tu iphone 7 o 7 plus de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de privacidad vale aquí dentro ahora si lo que quieres es desactivar la localización de tu iphone por completo vamos a entrar aquí en localización y aquí podrías activar o desactivar la localización por completo de tu iphone vale así ahora mismo está activada la localización de mi iphone y si le doy un clic y le doy a desactivar se desactivaría la localización por completo de todas las aplicaciones de todo mi iphone vale para volver a activar le damos un clic aquí y si lo que quieres es desactivar la localización de alguna aplicación en específico vas a buscar la local la aplicación por aquí que quieras desactivar o activar la localización vale de la aplicación de le darás un clic y aquí ahora yo lo tengo en nunca vale significa que esta aplicación nunca va a tener mi localización si lo quieres activar le daríamos de esta opción preguntar a la próxima vez al compartir o cuando se use la aplicación vale podría seleccionar cualquiera de estas dos opciones y luego le damos aquí en ubicación exact exacta lo activamos también de acuerdo chicos y para no tener la localización esta aplicación le damos aquí en nunca vale entonces bueno este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial